Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo para que vean a los patos cómo están. Ya, como ven, están bastante grandes. Son los ocho patitos. Ninguno se murió. Están bastante grandes. De lo que he visto es que hay cuatro machos y cuatro hembras. No olviden que la última vez les habíamos unido. Aquí está la pata que es mayor a ellas por unos... ¿Qué será? Un mes y medio, más o menos. Y ahí está el hermano. Esa que está ahí. Esta es la mamá de los patitos y ahí están todos los patitos. Sí, hay cuatro patos machos y cuatro patas hembras. En los comentarios me escriben cuáles creen que son hembras y cuáles creen que son machos. A ver, les voy diciendo, perro. Ya. Ahí están algunos. Ahí están otros. No olviden, esta pata no es de esa camada y tampoco esa pata que está comiendo ahí. Esas no sé dónde saca más. Todos los demás son los patos. Entonces, ahí me va diciendo cuáles creen que son hembras y cuáles son machos. En el siguiente video ya les voy a indicar quiénes son. Ahí se va a pegar un bañito y ya se va a alocar mi belleza. Así que creo que nos va a tocar irnos de aquí pronto. Ok, así que se aloca en el agua. Ah, miren, ahí es lo que les digo que las patas no tienen ningún cuidado en el agua. Miren, ya se cacó en el agua. Sí, es decir, no tienen ningún cuidado. Y siempre están limpios y huelen bien, la verdad. Ya. ¿Qué les iba a comentar en este video? Verán. Ustedes cuando tienen patas cluecas pónganse en estos patos ahorita ya prácticamente no deberían vivir con la mamá. Sí. Ellos ya no hay problema porque ya es un pato prácticamente del tamaño de un adulto solo le falta que le salgan un poquito más las plumas para que vuele. Pero lo que les iba a contar es que son bien ariscos. ¿Qué quiere decir ariscos? Pues agarra usted un pato y ese pato se comienza a mover como loco y no deja. O sea, no está tranquilo. Sí, mire, ahí abajo ha hecho el nido la única que está poniendo es la que se está bañando allá al fondo. ¿Sí? Entonces eso con los patos van a ser bien ariscos hasta cuando siquiera unos 8 o 9 meses que ustedes le vean que les da de comer todos los días y ya se hacen un poco mansos ya. ¿Sí? Pero lo que les quiero contar en este video y es el tema principal del video es cuando usted va a ver los los patos cuando se ponen cluecas. ¿Sí? Las patas cluecas. Verán. Como en todos los patos hay personalidad. Entonces esta patita prácticamente ya es relajada. Se deja tocar no pica nada. Es tranquila. Pero la de allá en cambio sí suelta unos 2 que 3 picotazos. no son demasiado duros pero sí son más agresivitas. La de aquí casi no la he visto no me ha picado nada la verdad es que sí se deja tocar. Mira ya es tranquilita. Ni siquiera me ha dado los de advertencia que saben dar. Ya. Entonces miren ahí están los nidos pero ella ahí se quiso abarcar. De nuevo ahí están los nidos pero ella quiso abarcar. Entonces ¿qué problema tenemos en las patas? Que ellas escogen dónde van a empollar. ¿Por qué razón? Porque si usted decide moverles los huevos digamos que dicen es que como van a tener ahí entonces le mueve los huevos para allá adentro entonces simplemente lo que va a suceder es que ella va a rescatar algunos huevos y se va a echar o se va a echar en el nido que ya tenía y los huevos van a estar allá al fondo fríos entonces ella es la que decide normalmente no le cambie donde ella decidió abarcar ahí déjele los huevos ¿sí? Esa es una dosis igual póngase ya se hizo el nido ahí es la segunda vez que se incluye acá ahí mismo y prácticamente ya ya decidió su lugar ¿sí? igual son muy territoriales cuando la de ahí sale a comer la de aquí quiere atacarle por la malla y todo picarle lo que sea entonces ella antes se salía por el lugar de aquí antes se salía por ahí entonces le puse ahí una abrazadera para que ya no se salga porque se sacaban la madre más pata así le ven tranquilo y todo pero es un poco más grande que la de allá entonces ella le pegaba ella le solía pegar a la de allá al fondo entonces los huevos si pasaron fríos unos días no se de esta pasaron más veces fríos los huevos por lo tanto no se si irán a salir hay 5 huevitos más o menos la de allá tiene creo que unos 11 huevos ella no les ha dejado la verdad enfriarse los huevos y veamos pues cuánto cuántos nos salen de estos huevos normalmente van a salir patos del anterior pato que teníamos del macho reproductor ojalá lo recuerden en el canal y van a salir de este pato que está aquí mire que bonito está se hizo ahorita está mojado no está tan bonito pero normalmente es bien bonito el pato si entonces este no es tan amigable que digamos pero ahí se va si lo que si es bien bonito a mi me gusta mucho ese color medio grisáceo que tiene y las alas que tiene totalmente blancas las alas bien dado el patito si entonces no olvide cuando su pata decida tener sus crías en un sitio no le vaya a cambiar por qué razón porque se le va a quitar la clueques o no va a calentar nadie va a estar donde ella decidió al inicio si entonces eso como consejo otro consejo cuando ellas ya salgan del nido más o menos no digamos supongamos que aquí se metió el perro le rompió a ella digamos y usted dice no es que falta la seguridad les voy a pasar por allá ya acá entonces eso tampoco hará si la mamá no decide hacer salir a los patos del nido no le sacará usted a los patos del nido porque la mamá les va a desconocer como sus hijos y esos patos de ahí si que vean quien les cría porque les va a desconocer esto sucede mucho en esta raza de patos entonces tener mucho en cuenta si miren ahí ya va a girarse la pata porque ellas pasan girándose como madres son excelentes las patas esa ya es su segunda camada de esta es la primera recién esta más o menos vino a a incluicarse como al año de haber llegado casi entonces si es que se demoró bastante tiempo la de allá en cambio fue rápido en cuestión de unos meses ya estuvo con su primera camada de esa pata que está al fondo las hijas son las dos que les indique acá ella tiene sus hijas entonces ahí les indico cuáles son las hijas la primera hija es la gris que está justo en el medio la que le está dando la cámara esta de aquí y la otra hija es esta de aquí que está viniendo ellas son hijas de la de ahí nació también un hijo macho pero a ese ya lo quitamos o sea lo consumimos porque ya estaba en su peso ideal que llegó a 3 kilogramos en cuántas semanas llegó en 12 semanas a 3 kilogramos bueno en 11 y media semanas llegó a 3 kilogramos y ya lo consumimos porque no olvide que nosotros criamos para consumir los animales les damos buena calidad de vida o en alimentación les damos cariño todo pero al final son animales que son para el consumo de aquí del hogar entonces eso si no olviden se pueden tener patos con viruta la verdad es que no huele a nada huele a viruta porque recién regué un poco de viruta aquí huele a viruta pero eso si cuando ya esté bien húmeda la cama tienen que cambiar esa cama si de los patitos eso amigos entonces ha sido bueno explicarles esto de los nidos de las de las patas porque ellas son muy celosas con sus nidos entonces no olvide punto número uno no cambiarle los huevos a ningún otro lado sino donde ella escogió para tener sus crías y número dos no sacarles a los pollitos y cambiarles de sitio porque la mamá les va a desconocer tiene que esperar unos tres a cinco días para que ya les vea comiendo a los pollitos por ahí regados y de ahí si ya puede hacerles sacar igual cuando ya falte una semana para que esta pata reviente porque están prácticamente iguales para que esta pata reviente entonces ahí si lastimosamente el machito tendremos que ya pasarle a que viva ya con ellos entonces ya les va a tocar le van a tener que aguantar ya las las dos patas maltonas que es esa que está ahí que les había indicado y la hermana que está acá si ahí si ya les va a tocar aguantarle él les quiere pisar ahorita nadie les ve les quiere pisar pero ya en un mes ya les va a tocar vivir con el con el pato allá adentro ya lastimosamente así es igual cuando ya alcancen la reproducción los machos que les digo ahí que hay cuatro machos cuatro hembras pues los consumiremos y nos quedaremos solamente con el único pato macho si no olvide que los patos machos pesan casi el doble de las patas de hembras y son más grandes si ahí los patos son bastante buenos no no son nada agresivos cuando se han criado con usted pero si usted no es agresivo de vez en cuando pica pero la ropa pero ya ahorita ya es bastante grande y no no es nada agresivo este si entonces miren tenemos una buena confianza con los animales de aquí pero lo que ya les decimos llegan a su ciclo productivo y nosotros los consumimos si no olviden que estos patos no hacen cuacuá pero los pollos si pillan o sea hacen así cuando tienen hambre cuando tienen frío etc están que ahí que hacen bulla si pero ya cuando están grandes solamente hacen ese como crujido escuchara si escucho ese como chillido lo hacen son bien bonitos estos se les para así cuando están enojados les crece el pelo se lo peinan para atrás y ahorita este como es un pato joven no tiene la cara totalmente roja se les hace bien roja la cara si y miren lo que les decía de las dalitas tienen unas dalitas bien grandes si bueno eso ha sido todo amigos ah igual cuando ustedes tocan un pato el pato tiene como más o menos como medio resbalos el agua de las plumas si eso amigos entonces cuídense mucho y nos veremos en un próximo video chao chao